Hoy estamos en la plaza de Caimán, en el distrito de Caimán, y ahora les voy a enseñar cómo llegar al restaurante apestre El Boquerón. ¡Vamos! Ahora, estamos subiendo la avenida Caimán, estamos pasando el hospital de la Policía Nacional. Estamos subiendo todavía, falta un poco, un poco, nos vemos. Estamos cruzando en este momento la planta de la Tomilla de Sedapar. Ya llegamos a la esquina y volteamos a la izquierda por la calle Huáscar. Ya estamos ingresando. Pasamos cuatro cuadras pequeñas, cortas. Se hace esperar, ¿no? Se hace esperar. Lo bueno, se hace esperar. Y estamos en la tercera cuadra, la cuarta cuadra, a mano izquierda. Ya estamos ingresando, mis amigos. Y llegamos, estamos justo al costado del colegio Maxwell. Y estamos ingresando al restaurante. Amigos, por fin llegamos al restaurante campestre El Boquerón. Bienvenidos todos. Está ubicado en la avenida Lanilari sin número, a espaldas del colegio Maxwell, en la Tomilla. Bienvenidos a todos. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos!